Si quiere, podemos descansar un poco. Aún me duele la muñeca. Vamos muy bien. Deberíamos trabajar en su revés. No, creo que ya es suficiente para mí. De acuerdo. Adiós, que descanse hasta mañana. Adiós, señorita Selenia. Adiós, que descanse hasta mañana. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien? ¿Estás ciega? ¿No me viste? ¿O qué no tienes espejo, retrovisor? Lo siento mucho, no te vi. Estaba muy distraída, lo siento. Si quieres, te puedo llevar con el médico de aquí. Te puede revisar si quieres. Estoy bien, déjalo así. Puedo pagarlo, no te preocupes. No es necesario. ¿Está bien? Oye, no te distraigas cuando manejes. No te distraigas. ¡Suscríbete al canal! Bienvenido. ¿Puedo ayudarlo? Shh, Ismael. No olvides que mantendremos distancia. De acuerdo. ¿Por qué tienes tanto polvo? Tuve un accidente. ¿Y estás bien? Estoy bien, déjalo así. Vaya. Este lugar es genial. Sé que no es digno de ti, pero es todo. ¿Por qué me miras así? No es nada. De acuerdo. Ahora escúchame, no olvides que somos amigos. Si sospechan algo, no te contratarán y me harán la vida imposible. Qué horrible regla. Es que es una broma. ¿Estás diciendo que no puedo besar a mi novia? Consigue ese trabajo y lo harás. Ya lo veremos. Shh, Ismael. Sí, está bien. Vamos, anda. Bienvenida, señorita. Bienvenida, señorita Selenia. Hola, ¿mi madre está en casa? No, se fue hace media hora. No, se fue hace media hora. Buenos días, señora. Apresúrense, la señora Eleonora ha llegado. Tú ten listo el café como le gusta. Tú arregla las modelos, no dejes que se confundan. Sabes que es muy sensible con eso y tú mejor que ni te vea. Aún está molesta. Vamos, dense prisa. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Ya llegaron? No, siguen en camino. ¿Ya está todo listo? No quiero ninguna falla. Sí, señora, todo está listo. Nos esforzamos mucho. No quiero que se esfuercen. Quiero que todo sea perfecto. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿No encontrarán a alguien mejor? Querido, no importa. Encontrarás otro trabajo. Aunque también creo estar molesta. Señorita Sara, mantenga su distancia. Ahora trabajamos juntos. El club tiene algunas reglas. Las relaciones personales con los socios y los trabajadores están estrictamente prohibidas. ¿Por qué me engañaste? Te creí, Ismael. Pobre niña. Ya lo verás. ¿Qué le parece? Sí. Saca esto de la colección. Bien, señora. Esta es la última, ¿verdad? Sí, señora. Bien. El final será excelente. Ahora ve y haz los arreglos finales. Llegarán en cualquier momento. Señora, ya están aquí. Los llevamos a la sala de juntas. Todo aquí es bellísimo, es tan... Señor Rimini, bienvenido. Buenos días, señora Leonor. ¿Qué tal? Buen día. Usted tan espléndida como siempre. Gracias por el cumplido. Espero que nuestras compañías se asocien en muchos proyectos desde ahora. Y si usted quiere, podemos ver la colección que preparé. Maravilloso, espléndido. Muchas gracias. Por favor, venga. Después de usted. Gracias. Gracias.